¿Qué tal señora? ¿Cómo estamos? Bien, bien, contento ya casi de fin de semana, espero que vosotros también. Pasa que yo estoy cansado y agotado, lo veréis aquí porque ya tengo ojeras, porque estos días ha tocado currar mucho. Ha tocado currar mucho en un nuevo proyecto que pronto os vamos a presentar con arroba merseyellow, síganla, Follow Friday ahora mismo, pero que no os podemos contar todavía, que tiene que ver con lo profesional y no solo con el deporte, sino con muchas otras cosas, marcas y todo esto. Pero bueno, ya os contaremos. Antes de nada, ¿por qué estoy tan contento? Porque he trabajado mucho. ¿Y trabajando en qué? Pues en el trabajo de cada día y entrenando y todas estas cosas. Pero aparte, montando hashtag el Camino de San Juan. Ya van muchas horas de montaje, pero claro, es que grabe mucho. Y entonces, esto que veis aquí detrás de Dios, ¿es el vídeo? No. ¿Vais a ver el vídeo hoy? No, pero vais a ver un pequeño avance de algunas de las cosas que he ido seleccionando. Y os cuento además, porque muchas veces me preguntáis, ¿cómo montas una cosa de estas? La verdad es que no lo sabes nunca. Y eso es una de las cosas que cuando acabas un reto, o al menos yo cuando la acabo, me da mucha alegría y mucho pánico. Porque claro, vuelves, yo por ejemplo volví con 4-5 horas de rodaje y dices, esta vez no tengo ni puta idea de qué vídeo voy a hacer. Porque claro, con una carrera, en un Ironman o en un Ultraman, entre que tienes o distintos días o transiciones o distintas etapas, compites contra otra gente, hay otra gente por ahí. Y entonces todo esto, otra gente te graba. Esta vez me grabé yo solo, así que pensé, ¿cómo lo harás? Creo que más o menos tengo una estructura y os voy a contar cómo lo he estado montando y qué tengo por aquí. A ver, antes de irme. Y también os voy a dar unos consejos a ver para los que montáis si os sirven de alguna cosa. Os acordaréis que estuve hablando con Rubén, de Magníficos, que es quien me ayuda con cosillas de estas, y me dijo, lo que tienes que hacer es llevarte, pues justo esto, Western Digital My Cloud. Me lo llevé y ¿de qué sirve esto? Pues muy sencillo, es como si tuvieras un disco duro, de hecho es un disco duro, pero además conectado al modem. Y entonces, sabéis todos más o menos que es un Dropbox, ¿no? Algo que está en la nube, que tú mandas las cosas ahí y puedes acceder desde cualquier ordenador. Pues esto es lo mismo, ya os lo conté, un Dropbox físico, que tú lo tienes en casa, conectado al modem. Entonces, ¿cómo lo hacíamos en ese momento? Hasta que se me murió el móvil, pero claro, no se podía prever todo. Yo tenía el iPhone y la GoPro. Grababa con la GoPro, de la GoPro lo mandaba vía Wi-Fi al iPhone, en el iPhone con la aplicación de GoPro lo bajaba al iPhone, ahí aprovechaba el 3G o el Wi-Fi sobre todo, si estaban en algún hostal o en algún sitio que ahí tenía y por tanto iba más rápido, y lo subía directamente al My Cloud. Entonces, una vez lo tenía ahí en el My Cloud, y aquí viene un poco el truco de todo, porque si no podéis estar muertos, lo que hacía más o menos cuando iba teniendo tiempo, todos los vídeos que subía, que igual cada día, joder, había grabado 50 vídeos, entonces cuando llegas, ¿cómo vas a verte 4 horas sin volverte loco? Pues lo que hacía más o menos es, y es lo que os voy a enseñar a continuación, aquí está la carpeta de Western Digital, ah, que también tiene una aplicación, lo que pasa que yo paso un poco de la aplicación y prefiero hacerlo un poco así como siempre, con la carpetilla, aquí está dentro de la carpetilla del camino de San Juan. Entonces, como veréis aquí, bueno, pues lo fui clasificando por carpetas, no son necesariamente momentos, pero sí tipos de plano, ¿no? Por ejemplo, animales, mira, pues aquí hay un momento, que nieve, oh, mira qué perro más bonito. Entonces llegaba aquí, y, a ver, aquí lo veréis mejor, veía el perrito, no sé qué tal, y hasta creo que por aquí le acaricio un poco, porque me gusta mucho tocar otro perrito por aquí. Bueno, en fin, entonces veis, pues todo esto de aquí representa que son cosas de animales. Bici, pues venga, aquí, del día de bici, pues resulta que aquí seleccionaba todas las escenas que tenían que ver con la bici. Aquí las estaba pasando muy putas, y era el primer día esto, lo recuerdo como si fuera ahora, llegando a Sulsona se me hacía de noche y no llegaba. Otras cosas, a ver, pues mira, típicos momentos que te ibas encontrando con otros peregrinos. Esto era el día 25, creo, día de Navidad, pasada a la cruz o llegando a la cruz, y antes de Ponferrada. Y esto es una señora que encontré italiana que había perdido un guante por el camino y aquí lo recuperó. Entonces, animales, bici, buen camino, que esto es gente que me encontraba ahí, les decía buen camino, otros momentos que se me iba a la olla. Ojo aquí, eh. Estoy vivo, escucho mis notidos, sí. Yo sé que el tiempo me acompaña y que tú también. Esta es una canción que me gusta mucho de Carlos Agnes, y cuando me había quedado sin móvil y sin nada, de repente me ponía ahí a cantar como un gilipollas. Entonces, caras, este también está bien, este es bonito. Son todos momentos que llegaba a algún sitio y hacía esto. Y nada más, o sea, llegaba ahí y me daba un ataque de felicidad y decía, hostia, este momento de felicidad lo tienes que tener guardado. Otro, pues mira, carteles, este se llama carteles, porque por el camino te vas encontrando muchos carteles. Este es justo el momento de cuando llegas a Galicia y pasas o Cebreiro y llegas aquí y ves Galicia y ves Vicenta, muy bien Vicenta, bueno, pero Vicenta no la quiero, yo quiero a Galicia. Entonces, ¿qué más? Otras cosas muy chulas que había por ahí, fachadas. O sea, por el camino una de las cosas que más me impresionó es que vas tirando por ahí y te encuentras unas fachadas tan distintas a lo que estás acostumbrado de Barcelona, de aquí, de Cataluña o de gran... Da igual, de gran ciudad en general, no da igual de qué parte de España sea, y te encuentras por el camino muchas cosas tipo así. O así. Y entonces pues iba parando y decía, bueno, me gustaría también tener un poco de recuerdo de todo esto. Entonces, a la hora de montar se me ocurrieron unas cuantas cosas y sobre esto he montado. No os pego más rollo porque tengo aquí todo el... Mira el palo, un palo, un palo... Que me emociono. Entonces yo voy a seguir montando, pasad un buen fin de semana y dentro de una semana, si no pasa nada nuevo, que espero que no suceda, este fin de semana le daré mucha calla, vais a tener videaco o videacos porque habrá uno largo y luego otro más corto del camino de... ¡Conocí! Gracias.